Los que vieron este video de aquí, saben que el payaso Inchalá murió. Así que ese mismo día tuvimos que comprar un auto en la deep web para atenderle una trampa al payaso enemigo. Algo que yo no te he dicho a ti es que todo el que compre en la deep web tiene que hacer un gran sacrificio, cuboy. ¿Y qué tú me estás diciendo a mí con eso? Que yo tengo de que supuestamente es un sacrificio para ti. Eso sería imposible ahora en estas circunstancias. Tú vienes con el que mata al jefe de los payasos Inchalá. ¿Qué? Si no lo haces tú, lo haré yo. Y junto con él, morirás tú también y perderás todo lo que has adquirido de la deep web. Pero ese payaso sí iba en serio, porque después de eso, recuerden lo que hizo. Ayúdame, cuboy. Usa la máquina del tiempo. ¿Qué? ¿La máquina del tiempo? ¿Qué? ¡Wey! ¡No, no, 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 no! ¡Dob! ¡No! ¡Mantaron al payaso! ¡Inchalá! ¡No puede ser! Así que el día de hoy buscaremos esa supuesta máquina del tiempo de la cual me habló el payaso Inchalá. Así que si quieres que todo esto salga muy bien, deja tu like y suscríbete ya mismo. Muchachos, lamento empezar este video así. La verdad es que estoy muy triste por lo que le acaba de pasar al payaso Inchalá. Ustedes saben que ese payaso se portó muy bien con nosotros. Y ustedes me lo hicieron saber con el apoyo que le dieron al video anterior. Vi que ese video fue muy apoyado. Por eso, ustedes saben que no es momento de estar triste. O sea, no es momento de nosotros ponernos triste por eso que acaba de suceder. Así que nosotros tenemos que buscar una forma, muchachos, de poder recuperar la vida del payaso de la Deep Web. Y si ustedes me preguntan cómo podríamos hacer eso, la verdad no sabría decirle cómo. Pero algo que sí sabría decirle es esto. Cuando estábamos aquí el día de ayer que el payaso de la Deep Web enemigo eliminó a nuestro payaso. El jefe Inchalá dijo lo siguiente. ¡Cuboy! ¡Maestro! ¡Ayúdame, Cuboy! ¡Usa la máquina del tiempo! ¿Qué? ¡La máquina del tiempo! Y justo cuando el payaso dijo eso, el payaso enemigo no lo dejó ni hablar. Así que tenemos momentos para atrás, triste, muchachos. Lo que tenemos que hacer es tratar de buscar una solución. Porque no es verdad que no vamos a quedar así con esa. Pero ahora yo me pregunto. ¿Dónde puede haber una máquina del tiempo en esta casa? Porque esta casa no tiene lugar donde haber una máquina del tiempo. Y algo que me sorprende mucho más es. ¿Realmente eso existe? O sea, ¿realmente existe una máquina del tiempo? ¿O realmente los payasos estaban demasiado avanzados en tecnología? Porque la verdad que me sorprende mucho eso. O sea, ¿cómo es que una casa como esta, así de madera, puede tener una máquina del tiempo adentro? ¿Será este el lugar correcto donde nosotros estamos buscando? ¿O vamos a buscar? Porque ahora eso es lo que nosotros tenemos que encontrar aquí adentro. Si el payaso me dijo eso, fue por algo. Y si me lo dijo, fue porque sabía que yo iba a ser la persona correcta para utilizar esa tecnología que yo tenía. Así que como así, como triste, como estoy el día de hoy, lo que voy a hacer, muchachos, es intentar encontrar alguna pista en esta casa de esa tal máquina del tiempo. Es por aquí cerca, en verdad. O sea, el primer lugar donde me gustaría revisar es en el sótano de esta casa. Porque ustedes saben que esta casa tiene un sótano, muchachos. Y si tiene un sótano, entonces ahí es el lugar indicado donde nosotros tenemos que buscar de primero. Así que vamos a echar un vistazo por aquí. Pero yo dudo que realmente aquí en esta casa haya una máquina del tiempo. Así que vamos a darle para allá abajo. Porque ahí debajo debe haber una respuesta. Y si ahí abajo hay una respuesta a todo eso, yo dudo que nosotros sepamos cómo utilizar esa máquina del tiempo. Y yo dudo que funcione también. Porque yo no creo en eso. Yo no sé si ustedes creen en eso, muchachones. Pero yo realmente, yo personalmente, yo no creo en nada de eso. A ver, ¿qué encontramos por aquí, muchachones? No veo nada raro por aquí. Realmente, aquí abajo yo lo... ¿Qué? No, 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 no. Wey, 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 wey. ¿Y tú estas televisiones? No, 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 gente. ¿Tú estas televisiones qué? Loco, ¿siguen apareciendo? No, 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 no. ¿Qué es esto, muchachones? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Y este video, loco, que me está apareciendo aquí? No me lo creo. Cuboy. ¿Está viendo esto? De seguro que estoy muerto, Cuboy. Tenemos poco tiempo antes de que el payaso enemigo se haga leque de todo. Así que, antes de que esto suceda, tendrás que viajar en el tiempo, Cuboy. Y buscar la manera de hacer que esto no suceda. Deja una ubicación marcada en tu celular, que te llevará a la ubicación de un vehículo, Cuboy. Tiene que hacer que este auto, Cuboy, llegue a 500 kilómetros por hora. Me estoy muriendo, Cuboy. Íganse rápido. Rápido, Cuboy. No tenemos mucho tiempo, Cubo. ¿Qué fue lo que acabamos de ver, muchachones? ¿Y dónde está la televisión que estaban aquí? No me lo creo, muchachos. Al parecer, el payaso me había dejado este video ya grabado. Y es porque, de seguro, él se había dado cuenta ya que el otro payaso enemigo venía por él. Así que, no le quedó de otra que hacerme un video con las instrucciones sobre una supuesta máquina del tiempo. Me dijo también que en mi celular me iba a llegar a una ubicación, pero no veo nada. Lo que voy a hacer es dirigirme hacia mi auto ahorita mismo y ver qué ubicación es esa. Y algo que él me dice, tenemos que darnos rápido antes de que el payaso se haga dueño de todo. Pero tranquilos, muchachones. Que si él se hace dueño de todo, eso yo no lo voy a permitir como quiera. Porque si yo combatí el payaso principal, o sea que el jefe, este tipo no me va a meter miedo a mí. Así que yo voy a hacer lo siguiente. Cuando consigue el auto, buscaré la manera de que hacer que esto no suceda. La verdad, yo no sé cómo utilicé ese carro todavía porque ni siquiera lo he visto. Y él lo que me dice es que hagamos que ese auto llegue a 500 kilómetros por hora. Y si ese carro que vamos a buscar, un disparate, no se preocupen. Porque ustedes ven este carro que está aquí. Hasta ese motor que está ahí se lo monto yo, nada más para salvar al jefe de los payasos. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a proceder a montarme en el vehículo y a buscar la supuesta ubicación donde me dejó el auto del tiempo. Yo estoy muy sorprendido con esto que me acaba de decir el payaso. Pero tenemos que darnos rápido antes del que el payaso enemigo se haga jefe. Y ya yo veo, muchachones, que me están faltando el respeto en estas ciudades de hace mucho. Estos payasitos de papá, la verdad que me tienen molesto. Y cuando digo payasito de papá, me refiero al enemigo. Yo creo que ese payaso no sabe quién soy yo. Porque no sé si recuerdan anteriormente cuando yo combatía con los payasos de la Deep Web. El primer payaso que me encontré fue este de aquí. La cual lo terminamos eliminando hasta con el mismo carro. Aparte de eso, terminé combatiendo muchísimos payasos más en su misma base primitiva. Y al último payaso que pusieron de jefe, no le quedó de otra que a C.S. mi amigo. Pero esa ermita terminó, muchachones, cuando le quitaron la vida. Eso fue algo que me puso muy triste. Y por eso, a razón, yo estoy aquí dándolo todo para poder rescatarlo. Así que trataré de llegar lo más rápido posible al lugar a la cual me acaban de mandar. Que por cierto, ¿y es tu ubicación? Yo estaba siguiendo la ubicación, muchachones, inconscientemente. Pero, ¿a dónde me lleva esto? ¿Ok? ¿Qué? No, no, no. ¿En qué lugar del día entre ese? Este es un lugar muy raro, pero como quiera, tenemos que darnos rápido. No me di cuenta que andaba siguiendo la ubicación. O sea, lo hice inconscientemente, muchachones. Ya yo creo que yo sabía que yo tenía equipo allá. Parece que vengo del futuro. Pero no importa, muchachones. Démonos rápido, porque el payaso de la deep web necesita nuestra ayuda. Al parecer, tenemos que entrar por aquí. ¿Y cómo nosotros vamos a entrar por ahí? Este carro tiene que entrar por ahí sí o sí, tranquilo. ¿Qué conmigo? ¿Qué andas? Ustedes van a ver cómo yo le doy para allá arriba a ese carro ahora. Ustedes van a ver cómo yo le doy para allá arriba ahora. Pero un carro va a estar metido para acá arriba tan lejos. Eso es lo que me sorprende. ¿Cómo este payaso tenía este carro oculto? ¿Y cómo es que yo nunca le pregunté sobre un carro como este que supuestamente viaja en el tiempo? Estoy muy ansioso por llegar al lugar y saber a qué se refería el payaso de la deep web con un auto que viaja en el tiempo. Y más que tenemos que modificarlo para que llegue a 500 kilómetros por hora. Yo voy a ver si ese carro se puede modificar. Si no se puede modificar, va a haber que buscar otra manera de cómo salvar al payaso. Pero yo no veo nada, muchachones. O sea, no veo nada por aquí curioso. O sea, no veo nada curioso. ¿Ok? ¿Estoy viendo algo? Ok, una cueva. ¿Qué? ¿Una cueva ahí abajo? Tengo una idea. Voy a dar la vuelta por aquel lado. Porque creo que por aquel lado es la entrada. Acabamos de llegar a la cueva. ¿Qué será lo que hay allá adentro, muchachones? Si el payaso me mandó para este lugar es por algo. Y es porque ahí hay algo muy valioso. Porque aquí, en medio de la nada, yo estoy 100% seguro que nadie lo iba a encontrar. Ahora mismo me siento muy afortunado y también muy triste. Porque el payaso de la deep web confió en nosotros y nos dio esta ubicación secreta. Vamos a ver de qué él trataba de decirme... ¿Qué? No, no, no. ¿Y qué es lo que yo estoy viendo allá? Yo estoy viendo como una piedra súper gigante. Vale, vale. Parece que esto está muy oculto. Y si esto está aquí, es por algo, muchachones. Se ve muy secreto esto aquí. Así que déjenme darme rápido. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a guardear por la parte de atrás. Ok, a ver. Eso tiene que haber algo ahí. Si están todas esas piedras... No, no, no. ¿Pero qué? ¿Es un submarino ahí enterrado o qué? Eso parece un submarino enterrado ahí. Porque parece que lo estaban ocultando, muchachones. Pero vamos a darnos cuenta ahora de que realmente el payaso quería que nosotros viéramos. ¿Qué? No. ¿Es un carro que yo estoy viendo ahí? No me lo creo, muchachos. No me lo creo. Espérense, espérense, espérense. Tengo que ver esto más de cerca. Este es el auto del tiempo. Al parecer el payaso, si me mandó esta ubicación... Al parecer el payaso tenía esto muy bien oculto. Porque ¿quién se iba a dar cuenta que aquí pudiese haber un auto como este? Solamente miren eso, muchachones. No me lo creo, bro. Miren, 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 miren. No, no, no. Tengo que abrir hasta la puerta. A ver, a ver cómo se abre la puerta. ¿Qué? Las puertas de este auto se abren para arriba. What the fuck, bro. A verlo por dentro. No me lo creo. O sea, ahí tiene octubre del mes 26 de 1985. ¿Qué? Parece que tiene una programación también. ¿De dónde deberíamos viajar y todo eso? Pero, what the fuck, bro. Este auto está del kilo. Pero el auto no es lo importante ahora mismo. Lo importante es modificarlo para que este vehículo de aquí llegue a 500 kilómetros por hora. Y poder viajar en el tiempo, supuestamente, con este vehículo de aquí. Pero hay una pregunta muy curiosa. ¿Realmente este auto enciende? O sea, prende el carro. Por lo menos. Voy a probarlo a ver. A ver. ¿Qué? No, no quiere prender, muchachones. O sea, está como prendiendo, pero como que no arranca todavía el 100%. Pero oigan cómo suena. ¿Qué? Suena como un Porsche, muchachones. Lo voy a hackear con mi ganzúa. A ver si es que no está funcionando bien la llave. Uno. Ahí lo tenemos, creo. Ahí lo tenemos. ¿Qué? Ahora sí prendió, muchachones. ¿Qué? No, 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 muchachos. Ay, viene el bobo. Bro. Miren, miren, miren. ¿Cómo? ¿Qué carajo? ¿Qué auto este que me preparó? El payaso de la dispuesta. Ahora hay que sacarlo de aquí. Vamos a sacarlo de aquí. Rápido. Ok. Me subo por aquí. Ya veo por qué esto estaba posicionado ahí, muchachones. Esto estaba ahí. Este es nunca el secreto. Estaba aquí. Y la persona que encontrara ese vehículo ahí, lograra salir con él por aquí. Así que ustedes van a ver. Hago así. ¡Uop! Ander de andre. Casi la cago. Pero bueno, miren, ya lo chocamos. No, 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 muchachos. La acabo de cagar, creo. No, 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 no. Espérense, espérense. Creo que cometí un error. Creo que cometí un error. No, no, no. Creo que no voy a poder viajar en el tiempo. Acabo de romper esos cables de ahí. Loco, no. Eso quiere decir, si yo rompí esos cables, entonces no va a poder funcionar esto de aquí. Espero que ese chocón que yo le di ahí no haya dañado el vehículo. Así que trataré de llevarlo lo más al paso posible. Déjenme darle por aquí arriba. Porque si lo meto por ahí por el agua, va a ver bobo. A ver, por aquí. Y no quiero dejar mi otro carro aquí tampoco. Ok, así que tengo una idea. Vengo pa, posiciono este vehículo por aquí. Y lo que voy a hacer es remolcar este vehículo de allá atrás. Es más, mejor voy a hacer algo con este. Este le voy a mandar una grúa ahora mismo. Ok, le mando una grúa, muchachones. Ahora bien, ese auto debe estar en mi garaje ahora mismo. Así que me llevaré este de aquí para no tener que dejar el otro tirado ahí. Que venga alguien y se lo termine robando. Vamos a buscar la manera de cómo salir de aquí. Y dale para mi taller ilegal para modificarlo y hacer que llegue a 500 kilómetros por hora. Pero probándolo aquí, ojo, ojo, en la montaña. Este auto del tiempo. Lo veo que es como muy rápido. Como para, o sea, tiene un sonido muy... Yo creo que este carro de aquí, así como tal, alcanza los 500 kilómetros por hora sin yo tener que modificarlo. Vamos a probarlo ahí en la pista a ver si lo logra. No, 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 no. No, 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 no. Espérate, 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 espérate. Y es lloviendo que está, muchachones. No, 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 no. Espérense, 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 espérense. Y es lloviendo que está. ¿Qué? No me digas que es el payaso de la Deep Web, bloco. Apareció el payaso de la Deep Web, enemigo. A por un guapón que él tiene... Él es guapo. Pero yo soy más guapo que él. Él tiene el de caro ahora. De venir a aparecérseme aquí, amigo. Deja que yo le de con esta escopeta primitiva Oh Si lo agarro con esta escopeta primitiva Le voy a meter un solo muchachos Oh Oh por un malito entonces ¿Dónde está? Aparece, tú no eres guapo ¿Qué? Aquí es que tú vas a matar Aquí es que tú vas a matar ¿Tú estás loco? Toma, tú no querías Payasito de la de invuelvo Ahora yo te voy a hacer una sola pregunta ¿Qué? Utilice ese carro ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Que no utilices ese carro? Ay, si tu viaje al pasado como hoy Vas a alterar el orden de la naturaleza como hoy O sea, tú me estás diciendo Que si yo utilizo ese vehículo de ahí Voy a alterar el orden de la naturaleza La pregunta es ¿Quién te mandó a ti a provocar? A ti nadie te ha provocado Tú te estás metiendo en lo que no te importa Al quien no le importa Este problema es a ti Porque ¿Quién te mandó a meterte conmigo? Y peor aún Con el jefe de los payasos, Inchalá Yo lo maté al jefe de los payasos, Inchalá Yo maté a mi hijo como hoy A tu hijo Ese era el papá tuyo El payaso mío Era el papá tuyo Tú eres un traicionero Que le diste por la espalda Si tú hubieses sido guapo de verdad Tú le das de frente Pero mira como yo te tengo aquí Como una ratita Entrégame el botiquín supremo Que tú tienes ahí O te guardes a hacer con el piso Tú sabes lo que yo voy a hacer con ese botiquín supremo No ¿Qué tú piensas hacer con el botiquín supremo? Entrégamelo a mí Eso es lo único que tú tienes Entrégame el botiquín ya mismo Entrégamelo ¿Qué? No, 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 no No me digas que lo utilizaste El último botiquín desaparecido No me digas que lo utilizaste Bendito payaso ¿Aparece, ven? No Utilizó el último botiquín supremo Muchachos No me cabe de otra Que utilizar el auto del tiempo El payaso de la bisbue Tenía la oportunidad de derribarlo Pero no quería hacerlo Para que no hiciera eso mismo Que él acabó de hacer Utilizar el último botiquín supremo Que quedaba Ahora sí tengo más razón Para utilizar este auto de aquí Pero miren Hasta se embaló y de todo No digo yo embalase No digo yo embalase Después de ese copetazo que le metí No puede ser muchachones Utilizó el último botiquín supremo Aparte yo no sé Cómo él tiene el descaro De venir aquí Y decirme a mí Que no utilice este carro del tiempo Al parecer Si él no quiere que yo lo utilice Es porque el payaso Inchalá tenía razón Con este vehículo de aquí Yo puedo ir a reparar Todo lo que ese tipo causó Así que yo voy a hacer lo siguiente Muchachos Necesito encontrar una recta Donde con este vehículo Yo pueda alcanzar Los 500 kilómetros por hora Y luego de que alcance Esa velocidad Entonces podré viajar Al pasado Pero una pregunta Si yo viajo al pasado Entonces quiere decir Que lo que causó Candeliel O sea que derribó Aquel puente Que ustedes están viendo Por allá Y provocó un desierto Por ahí adelante Quiere decir Que todo eso Va a volver a la normalidad Yo creo que de esa manera Me voy a dar cuenta Si el auto funcionó Si o no Así que el lugar perfecto Para yo probar eso Es aquí En esta pista Muchachos Me voy a posicionar por aquí Con el vehículo Y al lugar Donde pienso viajar Es el siguiente Programaré esta computadora De aquí Y viajaré Hacia ese momento Porque yo creo Que es el lugar indicado Para impedir Que todo esto suceda Muchachos Ahora bien Vamos a configurar Esto por aquí Y vamos a darle En 3 2 1 Espero que esto funcione Espero que esto funcione 100 200 No, no, no No voy a poder No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No llega A los 500 kilómetros por hora El payaso me dijo Muy bien Para que eso funcione Tiene que hacer Que este vehículo Llegue a 500 kilómetros por hora Pero este carro Solamente llega Yo pensé que lo iba a lograr Pero solamente llega A 200 kilómetros Muchachones No me va a quedar de otra Que hacer lo siguiente Voy a dirigirme Por aquí mismo Hacia mi taller ilegal Y cuando llegue allá Entonces Usaré La table En este auto Mi table Yo la tengo En mi taller ilegal Ok Así que lo que voy a hacer Es ir a buscarla para allá Y lo voy a modificar Allá mismo Este auto Así que Déjenme ir Por todos estos encombros Por aquí Y llegar A mi taller La forma de darme cuenta Si viajé al pasado Es volviendo aquí Y si no hay nada de esto Entonces quiere decir Que funcionó Así que Vamos a llegar a nuestra otra Y luego que pongamos Este carro a pitonía Porque el payaso Si me eligió a mi Es porque el sabe lo que hace Y la verdad Es que estoy muy molesto Muchachones Y es que ese payaso Apareció en el momento Peor Yo creo que el sabe Lo que yo estoy tramando Así que lo más probable El más adelante Quiera aparecer Así que tengo Que esta moja Para que no me aparezca Por detrás Como me apareció Ahí Que ustedes vieron Que le di un solo Yo dudo Que él se quiera arriesgar Tanto otra vez Por aquí tengo La computadora Muchachos Lo que voy a hacer Es utilizar esta tablet Que yo tengo aquí Para modificarle La velocidad A este auto Y una vez Habiendo hecho Todo esto Ya este carro Tiene que estar perfecto Muchachones Así que solamente Queda probarlo Miren todo el reguero Que hice por aquí Modificando el carrito Ahora bien Ya si debe Llegar a 500 kilómetros Por hora Espero que esto Si funcione Muchachos Porque si no funciona El payaso de la disbue No volverá Pero no es momento De lamentar No es momento De salir a probar Este carrito A ver si podemos Viajar en el tiempo Muchachones Volveremos al lugar Donde estábamos ahorita Y ahí nos daremos cuenta Si viajamos al pasado Si o no Me gustaría probar aquí Antes de yo llegar a la pista Si realmente funcionó Y eso es Haciendo un 0 a 100 3 2 1 Go ¿Qué? Creo Que la modificación Funcionó Muchachos Así que lo que voy a hacer Lo siguiente Voy a dirigirme Hacia allá Ya mismo Espérate Espérate Freno 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 Es demasiado rápido Si le sigo dando Lo más probable Que pueda viajar en el tiempo Aquí me invito detenido Pero no Quiero hacerlo bien Por eso quiero ir a la pista A la pista de aterrizaje Que está por aquí cerca Muchachones Vamos 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 300 400 No Freno 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 De cómo salir De cómo salir De cómo salir de ese tiempo Es muy probable De que esto salga mal A que como también Salga bien Se nubló Muchachones Se nubló Eso quiere decir Que el payaso Ya está alerta De que yo tengo Este auto De aquí Así que me voy a posicionar Por aquí Muchachos Y vamos a utilizar Este auto Para viajar en el tiempo Y salvar al payaso De la tibuera Ya empezó a llover Ya muchachos Eso quiere decir Que esto es malo Por eso Lo que voy a hacer Es darme rápido Antes de que aparezca El payaso de México En 3 2 1 ¿Qué? No lo hagas Como hoy Maestro Muévase de delante de mí Si usted no quiere Que me lo lleve No hagas eso Como hoy Alterarás la línea Del tiempo Y causarás Una catástrofe En la línea Del tiempo actual Como hoy Piénsalo dos veces Quítese del medio Maestro Usted es que va a hacer Una catástrofe Con eso que usted hizo Eso fue una catástrofe Que usted hizo Usted sabe lo que yo voy a hacer ahora No me hable disparate Ninguna consecuencia Ningún nada Quítese del medio Maestro ¿Tú sabes qué? Gente Me quille Ese payaso No me va a meter presión A mí De que yo no voy a hacer nada Por eso le damos En 3 2 1 Lo fuimos ahí Si llegamos a 500 kilómetros por hora Entonces podemos viajar en el tiempo Hablamos ahorita Payaso de papá 400 400 500 500 500 Que no 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 Gente Ustedes vieron lo que acaba de suceder Se me destruyó el carro muchachones Si esto funcionó Entonces no habrá manera de volver para atrás Habré viajado al tiempo que yo quería O sea ¿Será este el momento específico Donde nosotros Vamos a entrar a eliminar El puertorriqueño? Espero que sí Y la forma de saber Si esto funcionó Es yendo al lugar Es yendo al lugar Yo lo que veo Algo raro Extraño O sea Los payasos que aparecieron ahí No están Eso quiere decir Que sí funcionó muchachones A ver si el carro quiere prender Ok El auto prendió muchachones El auto prendió A ver Lo saco de aquí Yo creo que el carro se dañó de más gente No 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 Miren 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 36 kilómetros por hora Solamente logra gente Loco no Estamos metidos en un lío feo Ahora solo quiera saber Si esto realmente funcionó Y me el teajo al tiempo correcto ¿Qué? ¿Qué es lo que yo estoy viendo gente? No 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 El motel gente El hotel de los payasos No 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 Espérate 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 ¿Dónde está el desierto Que causó candeliel? No 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 Gente Esto se acaba de complicar Creo que viajamos el tiempo que no era Este no es el tiempo correcto Yo creo que lo equivocamos Y viajamos otro tiempo Por culpa de los payasos Que se aparecieron en el frente Pero y ahora ¿Dónde yo estaré metido? O sea ¿A qué tiempo fue que viajamos? Espérate 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 ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? No 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 ¿Y quién es ese que va por ahí? El motel de payaso Una moto Un poloché azul No 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 me diga que ese Espérate gente Estoy yo asustado ¿Quién es ese? No me diga que ese soy yo Gente Viajamos A la primera vez Que yo compré un payaso En la de web Mírame ahí donde voy No Loco Llegando el motel y todo Viajé Al momento incorrecto Este soy yo El que voy aquí Al parecer Viajé Específicamente Al momento Donde compré Un payaso Por primera vez En este motel Aquí fue que el lío con los payasos empezó Ahora les pregunto a ustedes ¿Qué deberíamos hacer? 50 mil likes Y le pido ayuda Al Nino Cuboy Del pasado Para que me ayude A reparar el auto Que está averiado Ya que sin él No podré regresar En el tiempo Otra cosa No olvides suscribirte Porque estamos a punto De llegar a los 12 millones De suscriptores Tampoco olvides Seguirme en mi Instagram Y también en mi canal De Whatsapp Por último Respóndeme la pregunta Fijad en los comentarios ¡Suscríbete al canal!